3 2 e a a a a El padre del hermano es otra cosa. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Mira! 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 ¡Bravo! ¡Wow! ¡Mira! 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 Que no sabe lo que esta haciendo? Lo estoy dirigiendo, doy! A ver, lo estoy dirigiendo. ¿Qué será ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?